Y podemos hacer varias cosas. Voy a copiar la línea si practicamos el comando copy. Selecciono el comando copy, selecciono esa línea de abajo, confirmo con enter, desde el punto final hasta ese punto final. Tengo la vista lateral derecha en ese lugar. Esta línea tengo que continuarla hasta llegar allá arriba. La selecciono, aparecen los grips, pico sobre uno de los grips, suelto obviamente el botón, arrastro el mouse y cuando detecta el punto final vuelvo a picar ahí y la estire como si fuese un chicle. Entonces ahí tengo, y esta también la tenía que estirar hasta allá arriba. Las referencias que me van a servir, que me han servido para trazar la vista lateral derecha. Falta la vista inferior que tiene que estar por allá arriba que es exactamente opuesta a esta vista que está por acá abajo. Vamos a hacer un espejo entonces, mirror, selecciono esas curvas, selecciono esa vista, después voy a borrar algunas partes y selecciono esas curvas, confirmo con enter. Desde algún punto medio, shift, botón de derecha, midpoint, ahí, vuelvo a picar por ahí, enter, ya las tengo. Completo las líneas auxiliares respectivas, ¿estamos? Vamos. 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 Voy a borrar estas líneas Después las vamos a hacer con líneas de trazos Las suprimo, simplemente las suprimo Voy a dejar, sí Voy a hacer que las auxiliares por lo menos lleguen Vamos a poner perpendicular por acá Lleguen al menos hasta ahí Después vamos a dibujar con líneas de trazos Porque no vemos Ahora vamos a ver Y falta todavía una línea más Que es esta Obviamente Cuando vemos este objeto desde abajo No vemos las líneas Correspondientes a la pendiente o al escalón Bueno, nos falta hacer entonces La vista posterior Vamos a usar nuevamente el comando Espejo, porque la vista posterior es esta Invertida La vista posterior, ven, el escalón se vería del otro lado Eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces, vamos por acá Vamos al comando mirror, espejo Seleccionamos nuevamente Esa vista Vamos a copiar inclusive hasta ese eje también Enter Por lo menos no vamos a usar más nada para hacer el espejo Shift, botón de la derecha Punto medio Pico por ahí Pico por allá arriba porque está F8 activo Enter Entonces tengo la vista posterior A esa línea no la vamos a ver Porque la pendiente queda del otro lado No la vemos Por ahora no la dibujamos Después la vamos a dibujar con línea de trazos Estamos en el layer 4 Vamos a dibujar líneas entonces Líneas auxiliares De punto final a punto final De punto final acá A perpendicular Porque después vamos a dibujar la línea de trazos Para señalar todo aquello que no se ve Lo mismo desde acá Vamos a dibujar perpendicular hasta acá Vamos a dibujar la línea desde acá hasta acá Y esa parte de ahí La podemos recortar O podemos, ven, toda esa línea Picamos en el grip Y vamos hasta la intersección de esa línea misma Que es como un chicle ahora Respecto de la línea roja que ya existe Ahí vamos a hacer una línea de trazos Porque eso no se ve Bueno, vemos que han quedado bastante desprolijas Las líneas auxiliares que hemos dibujado por ahí Yo lo que suelo hacer es Un rectángulo Lo vamos a hacer más prolijo todavía esto Se hace un rectángulo Comando trim Pico por aquí Pico con Enter Y voy seleccionando todas las líneas que Que sobresalen Escape Borro eso Y tengo bastante ordenado el tema de las vistas Bien, antes de seguir adelante Vamos a configurar la página Entonces Vamos por acá Layout, en este caso 2 Estamos en Home Vamos a ir a lo que es Output o salida Vamos a Page Setup Manager Dice Layout 2 Porque estoy trabajando con Layout 2 Ustedes pueden tener cualquiera Cualquiera que hayan elegido Vamos a modificar Estamos Bueno, aparecen esas ventanas Que son satánicas De AutoCAD Encontramos que eso esté en escala 1 en 1 Y que esté en milímetros Que no esté en pulgadas Vemos que acá no hay ninguna impresora No hay ningún estilo de ploteo Porque todavía no lo creamos Vamos a elegir alguno que nos permita Imprimir en PDF WBG2PDFPC3 Fantástico Vamos a crear nuevas hojas Vamos a Custom Paper Sizes Y vamos a agregar una nueva Comenzamos desde el principio Ancho No, 4.20 Debe ser Vamos a hacer una hoja de 4.20 mililitros de ancho Por 2.97 de alto Entonces En lugar de darle 4.20 Vamos a darle un poco más de ancho Para que cuando hagamos el ploteo La hoja quede completamente entera Dentro del ploteo Vamos a hacer unos 4.50 de ancho En lugar de 2.97 Vamos a hacer unos 320 mililitros de alto Siguiente Los márgenes van a ser cero Porque si dejamos márgenes Se crea una ventana Y si se crea una ventana Tenemos problemas para Para el escalado El nombre de la página puede ser cualquiera Vemos que ahí están las medidas Y usuario 1 Siguiente Finalizamos Confirmamos con OK Vemos que ahí se creó La hoja que acabamos de especificar Ponemos OK Y tenemos que elegir la hoja Entonces vamos a este apartado de la ventana Y por lo general Va siempre Las hojas que acabamos de crear Se acomodan Los papeles Con esas medidas Se acomodan ahí arriba del todo Lo elegimos Y tenemos un papel de 420 milímetros Por 320 Y ponemos OK Y cerramos Vemos que ya hay una ventana Creada de AutoCAD Con la cual vemos el dibujo Que habíamos hecho La suprimimos La sacamos directamente Bien Vamos a hacer lo siguiente Ahora vamos a modelo Antes de seguir adelante Vemos que Recuerden que hemos creado dos layers Que eran los que vamos a usar Para hacer el recuadro Vamos de vuelta Layout 1 Vamos a elegir uno de esos layers Por ejemplo el layer 5 Tiene un color oscuro Para poder dibujar sobre la superficie blanca Vamos a hacer un rectángulo Ahora sigue 420 420 Tecla tabuladora 297 Vamos a ir al comando mover Lo seleccionamos Lo con enter Pico por acá en la pantalla Saco F8 Para poder moverlo en cualquier dirección ¿Ven? Entonces Acomodo Ahí está Este es el tamaño de una hoja A3 Voy a hacer un offset Ahora hacia adentro De 10 milímetros Cuando estamos En el espacio de papel Siempre trabajamos en milímetros Ahí lo tenemos El margen izquierdo De la lámina Tiene que ser un poco más grande Para poder hacer los agujeritos Y poder Anexar esta lámina De una carpeta Pico sobre ella Y aparecen los grips Me posiciono sobre estos grips Que son distintos Son un rectángulo Esos son cuadrados Esos son rectangulares Porque están en la mitad de un lado Y quiero desplazar 15 milímetros más Porque ya hay 10 Quiero desplazar 15 milímetros más Ese lado ¿Ven que se hace como un chicle? El lado derecho Queda anclado Y el izquierdo Es como un chicle Aprieto F8 De vuelta Para que sea Perfectamente horizontal El desplazamiento Y muevo el mouse Y le doy la dirección Hacia ese lado Y anoto 15 Confirmo con Enter Escape Entonces tengo Margen de 25 milímetros Y de 10 En el resto Del recuadro Voy a hacer un rótulo ahora El rótulo tiene que tener 17 centímetros y medio Es decir 175 milímetros Tecla tabuladora Y vamos a ver unos 50 milímetros de alto Enter Tengo 17,5 Más 2,5 Ahí me están dando Unos 20 centímetros Más los 10 de ahí Me quedan dos 10 O sea está perfecto Voy a moverlo Es el rótulo Lo que va a ser el rótulo Confirmo con Enter Desde punto final Rondo final Y tengo armado Lo que va a ser Mi futura lámina En esta lámina Voy a abrir una serie de ventanas Y voy a ver el dibujo hecho En el espacio modelo Bien, antes de seguir adelante Vamos a crear Otro layer Que se llame Ventanas Vamos a usarlo Para abrir ventanas En el espacio papel En el layout Ok Vamos a dejarlo por ahí Y tenemos que crear Estilos de ploteo Por ahí dice Normal, normal, normal Tenemos que crear Nuestro propio estilo de ploteo Vamos a Output Vamos a Plot Plot manager Vamos a Plot styles Vamos a agregar Un nuevo estilo de ploteo A la plot style Table Estamos Double click Siguiente Vamos a comenzar Desde el principio Siguiente Que no sea color dependiente Que tenga nombre Vamos Vamos a poner un nombre Esta lámina es Iram Vamos a usar Ese nombre Para este estilo de ploteo Vamos a La tabla Para editar los estilos Recuerden que esto Tiene varias pestañas Si aparece en cualquier otro lugar Elijan esta Para empezar a crear los estilos Y agregamos un estilo nuevo Yo lo llamo Simplemente con el nombre Del espesor Al primero lo llamo Al 0.1 Que es de color negro El color Va a ser de color negro Y el espesor El tipo de línea Va a ser continuo Y el espesor Vamos por acá Va a ser 0.1 Vamos creando distintos estilos Vamos a crear un estilo 0.2 Que también sea de color negro Que sea un poco más grueso 0.4 Y lo llamamos efectivamente 0.4 Bueno el mecanismo es este Se va entendiendo Yo ya creé más estilos Es decir hasta Hasta el 1.2 De espesor Simplemente Cierro y salvo Simplemente finalizo Y se creó El Iram El estilo Iram Hago doble clic Si lo quiero modificar Y puedo agregar Y editar Todo lo que hice Hasta ahora Entonces vamos a Home O a inicio Picamos en Las propiedades de layers Abrimos la ventana Y vamos eligiendo por ejemplo El layer 1 Que es de color rojo Que es uno de los más gruesos Elegimos el estilo El espesor que voy a tener Para plotearlo Vemos que todavía no tiene ningún estilo Vamos a elegir el estilo Iram STB Que está por ahí Y vamos a ver un espesor Muy grueso De 1.2 Es demasiado Y vamos a ver un espesor de 1 Vamos Ok Entonces tiene el estilo Iram Con el espesor 1 Se va entendiendo el mecanismo Entonces El layer 4 por ejemplo Tiene que ser un espesor muy Perdón cancel Tiene que ser un espesor muy finito Va a ser 0.1 Ok Porque son líneas auxiliares Y después tenemos el layer 5 y 6 Que son con los cuales vamos a hacer los rótulos Entonces le podemos dar más gruesos Vamos a dar 1 Ok Y le vamos a dar inclusive hasta 1.2 Ok Cerramos Vamos entonces a layout 2 Habíamos hecho por acá nuestro Nuestro recuadro y rótulo Vamos a layer ventanas Vamos a output Output Perdón Layout Y vamos a abrir una ventana Por ahora rectangular Fíjense Voy a abrir una ventana desde acá Hasta allá Para ver lo que hay en el espacio Modelo dibujado En el espacio modelo Habíamos dibujado esto Vamos a un espacio papel Entonces abrir una ventana Para ver lo que hay ahí Hago doble clic sobre ella Y puedo hacer zoom Vamos a ver lo que hay en el espacio Vamos a ver lo que hay en el espacio Vamos a ver lo que hay en el espacio Y Y Y